Desintoxicación Pero Diego hablaba de intoxicación Muchos de nosotros nos estamos caminando en santidad porque estamos intoxicados La desintoxicación es la remoción o remover una sustancia tóxica de un organismo vivo La intoxicación es la reacción causada por un veneno o sustancia tóxica que causan daño ocasionalmente irreversible Para poder empezar a desintoxicarnos de aquellas toxinas de orgullo, de altidez, de todas las cosas que el mundo nos ofrece Necesitamos empezar a desaprender todo lo que aprendimos o ya fue Y ese tipo de toxinas no es nada Desintoxicación tiene cuatro pasos Es el proceso de desintoxicación que es el limpiarse Es como aquello que está sucio de repente recibe una sustancia que lo va limpiando y filtrando Entonces lo que sale de ti es lo sucio, es lo que se queda, es lo limpio Démosle la oportunidad a Dios para que entre en nuestro interior Démosle la oportunidad a Dios para que no desintoxique El segundo paso es la deshabituación Un hábito de conquistar al Espíritu Santo porque nosotros en el olvido que es el tristeza también Dios mío Las toxinas que pude el diablo son habituales en tu vida y en la vida Hasta que nosotros nos decidimos a romper el hábito A meternos en el aviso 21 días y empezar a deshabituarnos de las cosas que él nos mete en la cabeza Y empezar a hacer el hábito de Dios Démosle la oportunidad a Dios Desaprendamos todo aquello que nosotros trajimos de allá Desintoxicación